Tengo deseos que no comprendo cuando te vuelvo a ver Siento algo dentro que me sacude hasta el centro de mi ser Siento entre mis manos un calor que me derrite una extraña sensación Me perturba por las noches y mi almohada es confidente, solo tengo esa obsesión Cuando despierto veo en mi cama un vacío total Todo fue un sueño y estos deseos que crecen más y más Solo espero este momento desgarrándote la ropa como si fuera animal Explotar en la locura empapados en lujuria, mira ya no puedo más Quiero hacerte el amor, en todo momento donde aparezca el deseo Quiero hacerte el amor, recorrer cada rincón de tu deseado cuerpo Quiero hacerte el amor, quiero quitarte el aliento hasta enloquecerte Quiero fundirme en tu cuerpo, con mi cuerpo y en tus brazos Cuando despierto veo en mi cama un vacío total Todo fue un sueño y estos deseos que crecen más y más Solo espero este momento desgarrándote la ropa como si fuera animal Explotar en la locura empapados en lujuria, mira ya no puedo más Quiero hacerte el amor, en todo momento donde aparezca el deseo Quiero hacerte el amor, recorrer cada rincón de tu deseado cuerpo Quiero hacerte el amor, quiero quitarte el aliento hasta enloquecerte Quiero fundirme en tu cuerpo, con mi cuerpo y en tus brazos Quiero hacerte el aliento hasta enloquecerte Dormirme en tu cuerpo, con mi cuerpo y en tus brazos hasta enloquecerte Quiero hacerte el aliento hasta enloquecerte Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor, amor Parece un sueño verdadero, pero que pena penita, que pena me da Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor, amor Acabo de hacer el amor conmigo y le acabas el fiel testigo Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor, amor A la misma hora y a la misma hora y en el mismo lugar Estamos sintiendo los dos lo mismo Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor, amor Yo quiero hacerte el amor, tu no me digas que no Así mamita linda no se te duermo mucho mejor Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor, amor Ay que fantasía, si yo pensaba que tu eras mi amiga y querida Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor, amor Yo quiero hacerte el amor, esto no es un juego sexual Yo quiero hacerte el amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor en la habitación Amor, amor Para que suene mejor Amor, amor Hay amor en la cocina Amor, amor Para que te sientas divina Amor, amor Hay amor en el baño Amor, amor Para que me sientas un extraño Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor en la oficina Para que te sientas una ejecutiva Amor Amor Amor, amor Amor, amor Amor